Si arrastré por este mundo Como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendas el valor Que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde y alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá No calzada No, no calzada Es esa 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 Con estas vidas Gracias.